¿Eres de las personas que nunca acaba nada? ¿Te pasan las horas volando y ves que no avanzas en tus tareas o en tus proyectos? ¿No eres capaz ni de empezar una cosa que ya estás agobiado pensando que no la vas a terminar? Vale, en primer lugar, relax. Creo que todos, absolutamente todos, hemos estado en esa situación al menos una vez en la vida. Aunque no sea de forma permanente, aunque seamos capaces de cumplir con todo lo que nos proponemos. Todos hemos dicho alguna vez... Hoy la vida se me hace bola. Esto lo dejo para mañana. Vamos, que todos perdemos el tiempo alguna vez. Por eso, hoy os traigo un vídeo que nos va a servir a todos. Tanto si pierdes el tiempo a diario como si es algo esporádico, aquí tienes tres métodos infalibles para dejar de perder el tiempo. Ah, antes de comenzar, dejadme que os recuerde brevemente que si no estáis suscritos al canal, muy mal. Si no lo habéis hecho por pereza o porque se os ha olvidado, aquí estoy yo para recordároslo. Más que nada, porque ya os habéis perdido un sorteo y muchísimo contenido súper interesante. Así que ya sabéis, dadle al botoncito rojo de aquí abajo y sobre todo, dadle a la campanita, que así seguro que no os perdéis nada. Ahora sí, comenzamos. Cuanto más estresado estés, más difícil será hacer tu trabajo. No te enfades contigo mismo. Continúa y concéntrate en lo que tienes que hacer en su lugar. La culpa y el arrepentimiento son emociones agotadoras. Perder el tiempo gritándote a ti mismo por no haber comenzado ese trabajo hace un mes solo te hará sentirte más cansado y frustrado. También te estresará, probablemente haciendo que al final no lo termines a tiempo. En lugar de pensar en la cantidad total de horas que vas a trabajar, simplemente empieza. Convéncete a ti mismo que solo tienes que hacerlo durante 15 minutos. Verás que una vez empiezas, seguramente trabajarás mucho más que los 15 minutos iniciales que te habías propuesto. Si 15 minutos te agobian, piensa en hacer la tarea durante solo 3 minutos. En lugar de pensar en todo lo que tienes que hacer como una gran tarea, divídelo en pequeños trucitos. Podrás comenzar con una tarea pequeñita y avanzar desde ahí. Por ejemplo, en lugar de pensar necesito limpiar la casa antes de las 10 de la noche, piensa hoy solo barrer y fregar el suelo de la cocina. También puedes probar técnicas como la pomodoro, que consiste en trabajar durante 25 minutos y descansar durante 5 minutos de forma planificada. Evita hacer una lista larga y desordenada de tareas pendientes, porque si lo haces así estás más que preparado para el fracaso. Planifícate por la mañana y empieza el día con la tarea más difícil. Normalmente tenemos más energía por la mañana, por lo que al enfrentarnos a la tarea más difícil primero, nos sentimos mejor y luego podemos pasar a otras tareas más fáciles de forma más sencilla durante el resto del día. Si no tienes muy claro cuándo eres más productivo, averígualo y orgánízate para hacer las tareas más difíciles en ese momento. De esto precisamente hablaremos en el próximo vídeo del canal, que es una reseña que tenía muchas ganas de hacer. Así que ya sabéis, si no os la queréis perder, suscribíos al canal ya. Probablemente ya estés temiendo las próximas horas, sin importar cuántas horas vayas a necesitar para terminar tus tareas. Así que prométete a ti mismo que cuando termines, lo celebrarás con algo que te encante. Antícípate y motívate. Descubre el mejor sitio para hacer tus tareas o tu trabajo y conviértelo en el entorno ideal, sin distracciones. Es importante que sea un espacio distinto al lugar en el que te relajas. Puede ser la biblioteca, una cafetería o una oficina en casa. El teléfono y el ordenador son los auténticos agujeros negros que absorben todo nuestro tiempo. Pero es probable que tengas que utilizar al menos uno para hacer tu trabajo o tus tareas. Por eso es importante utilizar herramientas para evitar distracciones. Existen todo tipo de apps y extensiones para bloquear páginas como Facebook, Instagram o incluso YouTube. Eso sí, no lo hagáis ahora conmigo. Termina primero el vídeo. Si no puedes aguantar estar en el mismo espacio físico que tu teléfono, entonces déjalo en otra habitación o apágalo. Así, seguro que no querrás consultarlo cada 5 segundos. Esto también aplica a iPads, Kindles o incluso ordenadores, siempre dependiendo de lo que tengas que hacer. Muchas personas adoran trabajar con música, pero lo más probable es que la música con letra te distraiga. Así que trata de elegir música más instrumental o incluso electrónica, que normalmente no tiene letra. Esta lista debe incluir tanto tareas a corto plazo como objetivos a largo plazo, que puedan llevar meses e incluso años en completarse. Ver lo escrito te ayudará a planificar todas las acciones necesarias para llegar a cumplir esos objetivos. Escribe todas las tareas u objetivos en papel. El acto de escribir es clave para pensar en cómo terminarlas. Usa un planificador para organizar tu tiempo. Escribe tareas a corto plazo en listas diarias o en listas semanales que incluyan fechas límite para cada elemento. Establece plazos para objetivos a largo plazo, enumerándolos en entradas mensuales. E incluye todo lo que necesitas hacer en tu agenda. El multitasking te hace sentir como que estás haciendo muchas cosas, pero en realidad te impide terminar tus tareas de forma rápida y efectiva. Mantén tu atención en un objetivo a la vez y da todo para terminarlo o alcanzarlo. Esto también te ayudará a evitar sentirte abrumado. Es un poco complicado mantenerse alejado de distracciones y hacer lo que debes cuando lo haces solo. Afortunadamente o desafortunadamente, todos luchamos con ese problema. Pregúntale a un amigo o a un familiar si estaría dispuesto a asociarse contigo para verificar los hábitos de trabajo y los logros de uno y de otro. Como veis, al final es cuestión de querer y de organizarse. Además, es un proceso por lo que no podemos pretender de un día para otro convertirnos en los reyes de la organización. Al principio puede parecer complicado, pero utilizando los métodos que mejor se adapten a vosotros, seguro que conseguís dejar de perder el tiempo. Y os digo lo mismo que os dije en el vídeo de los 8 hábitos saludables para las mañanas, que os lo dejo por aquí, si todavía no lo habéis visto. No es cuestión de aplicar todo lo que os digo a la vez. De todo lo que yo os he explicado, podéis elegir un par o tres de cosas que os hayan llamado la atención o que creáis que os pueden ayudar realmente. Y entonces, aplicarlas, pero poco a poco. Como muchas cosas en la vida, esto no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Espero que me cuentéis vuestra experiencia y que me digáis qué tal os ha ido aplicando estos consejos. Y si no os ha ido bien, también quiero que me lo digáis. Que de todo se aprende. Así que ya sabéis, dejadme un comentario más abajo y dadle a like si os ha gustado el vídeo. Y si no estáis suscritos, también sabéis lo que toca. Apretad el botoncito rojo que tenéis aquí abajo. Y sobre todo, apretad el de la campanita. Que así os avisan de todo lo que vaya subiendo al canal. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. 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 Adiós.